Hola a todos, bienvenidos al canal de Siberia Salón. En este vídeo te vamos a presentar una línea de productos de uso profesional para el cuidado de los pies. Estos productos son de gran calidad y están destinados a salones de belleza o clínicas de podología. El éxito de esta marca se basa en la formulación exacta de sus productos y de sus ingredientes activos, así como la utilización de una tecnología avanzada. Estos factores influyen en el efecto conseguido, productos con unas propiedades sensibles, así como con un olor único y consistencia agradable. Todas estas características se combinan a la perfección en los productos de la marca cosmética Farmona Profesional. En este tutorial te mostraremos los tratamientos para pies con algunos productos Farmona y te contamos los beneficios de cada producto, mostrándote la modalidad de uso de cada uno. Esperamos que este vídeo vaya a resolver tus dudas sobre el uso de estos productos y te ayuda a elegir el producto que necesitas. Además encontrarás en el vídeo un código promocional con un descuento en los productos Farmona. Presta mucha atención, si te gustan nuestros tutoriales no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, porque necesitamos tu apoyo para seguir creando vídeos útiles e informativos. Encontrarás como siempre los productos utilizados en los enlaces al fondo de la descripción. Los productos Farmona se dividen en diferentes series. La primera serie que te mostraremos es Podologic Medical, una línea de productos recomendada para el tratamiento de pies problemáticos. Fluido para uñas encarnadas, 15 mililitros. Es un fluido que se utiliza para el cuidado de los pies con el problema de uñas encarnadas. Gracias a sus principios activos, 15% urea, betaina, aloe, biotina, alantoína, manzanilla y extracto de tomillo. Calma las irritaciones, suaviza la lámina ungueal. Regenera, hidrata y nutre la lámina ungueal y las cutículas. Tiene propiedades suavizantes, acción antiinflamatoria y protege la piel de enfermedades infecciosas. ¿Cómo se usa? Recomendamos aplicar dos veces al día sobre las áreas afectadas, limpias y secas. Masajear y dejar absorber. Mascarilla para pies regeneradora y refrescante, 200 mililitros. Es ideal para todo tipo de piel, especialmente rugosa y piel deshidratada o queratinizada. Gracias a sus elementos activos como el mentol, el extracto de salvia y la menta, el pantenón y hidramatil PM y la vitamina B3, mejora la circulación sanguínea, refresca, lisa y suaviza la piel áspera. Reduce la transpiración eliminando el olor no placentero. Gracias al pantenol y a la provitamina B5, tiene una capacidad de penetración del 70% a la superficie de la uña y un efecto calmante mejorando la barrera protectora de la piel, hidratando, suavizando y reafirmando la piel. ¿Cómo se utiliza este producto? Aplicamos la mascarilla de manera uniforme, en pies secos y limpios. Envolvemos en papel film transparente y dejamos actuar durante 20 minutos. Enjuagamos con una toalla tibia y húmeda. La siguiente línea de productos es Podologic Acid. Es una serie con ácidos de frutas y está recomendada como tratamiento para pies con piel muy dura y propensa a la formación de callosidades. En esta serie hay tres productos que se recomienda utilizar juntos en un único tratamiento para obtener el mejor resultado. El primero es la sal de baño para pies suavizante con ácidos. Con este producto preparamos los pies para los tratamientos posteriores. Se recomienda especialmente para pies con muchas callosidades, piel áspera, seca y agrietada, ya que reblandece fácilmente la piedermis dura y áspera. El paquete de sal de 1500 gramos es suficiente para aproximadamente 25 pediluvios. Gracias a los principios activos de los ácidos de frutas como sales minerales, urea, ácidos AHA, glicólico, láctico, cítrico y málico, ácido salicílico, el producto actúa en la profundidad del epidermis, al mismo tiempo que reduce la tendencia a la excesiva dureza y sequedad de la piel, manejando perfectamente incluso con una gruesa capa de epidermis áspera y seca de los pies. Se obtienen pies limpios y frescos, suaviza la piel callosa aportando minerales y microelementos. Hidratante y suavizante devuelve una apariencia saludable a los pies, siendo una preparación ideal para tratamientos podológicos posteriores. ¿Cómo se utiliza este producto? En 3 litros de agua templada añadimos 3 cucharas medidoras de sal. Tomamos un baño de pies durante 20 minutos. El segundo producto de la serie Podologic Acid es el esfoliante de pies, que nos ayuda a eliminar las durezas. Gracias a su complejo de ácidos de frutas, como el glicólico, láctico, cítrico, málico y salicílico, consigue suavizar y esfoliar intensamente la piel callosa. Estimula la regeneración de la piel consiguiendo un alisado intenso. Disminuye además la tendencia a la deshidratación y queratinización excesiva, así como el agretamiento de la piel. ¿Cómo se utiliza? Después de poner a remojo los pies en agua tibia con sal de baño, secamos la piel. Por precaución, ponte guantes en las manos. Aplica una capa de gel en toda la superficie de la planta del pie o en los puntos con callosidades. Envuelve los pies o, como en nuestro caso, solo el dedo del callo con papel film y déjalo actuar de 5 a 10 minutos, dependiendo de la condición de la piel. El tiempo de aplicación depende del grosor del callo cutáneo. A continuación, retiramos la piel engrosada de la forma habitual, eliminando el exceso de piel o callo. Después, lavamos los piel y secamos. El tercer producto de la serie que concluye el tratamiento es la mascarilla crema suavizante para pies con ácidos. El paquete de 150 ml es suficiente para aproximadamente 140 aplicaciones. Gracias a la tecnología del aerosol, el producto no contiene componentes grasos y durante la aplicación es agradablemente fresco, aportando una sensación inmediata de alivio en los pies cansados. La forma de espuma ligera se desliza fácil y cómodamente. Se absorbe rápidamente y penetra las capas profundas de la piel. La falta de sensación pegajosa y grajosa permite ponerse en medias poco tiempo después de la aplicación. Hace que el pie no se deslice en el zapato y el cliente puede ponerse los zapatos y salir del salón poco tiempo después del tratamiento. Se consigue un epidermis queratinizada suavizada, la disolución progresiva del epidermis córnea, la estimulación, renovación y regeneración del epidermis y se reduce la tendencia a los callos, durezas y grietas de la piel, con una hidratación óptima y brillo en la superficie de la uña. ¿Cómo utilizamos el producto? Agitamos antes de usar. Pulverizamos la crema sobre la piel limpia y seca de los pies a una distancia de unos 10 centímetros. Masajeamos suavemente hasta que se absorba el producto a la piel del cliente. No es necesario limpiar los pies después de su uso. En el caso de pies muy secos, ásperos y gruesos, aplicar una capa más espesa de crema mascarilla dejando actuar unos 5 minutos y luego masajeamos el exceso de la piel. Es el último paso en el cuidado de los pies. Nota importante. Como los productos de la serie Acid contiene ácido salicílico, no se pueden utilizar en el caso de piel irritada y dañada. No es recomendado para niños, mujeres embarazadas, personas con anemia, síndrome de Reye, alérgicas a los salicilatos, diabetes, micosis y eczemas. La línea Podologic Herbal está destinada para el cuidado de pies con piel seca y dañada que requieren una regeneración intensiva. Esfoliante para pies Podologic Herbal 500 ml. Recomendado para pies secos y sensibles, es antiinflamatorio y tiene acción antibacteriana. Se obtiene una piel limpia, suave, lisa y fresca. Mejora la microcirculación y aumenta la absorción de los principios activos de los productos aplicados sucesivamente. ¿Cómo se usa este producto? Después de un baño de pies, aplicamos la cantidad adecuada de esfoliante. Esfoliamos, enjuagamos con agua tibia y secamos. Muy recomendado también para peeling de rodilla. Espuma suavizante para pies Podologic Herbal 165 ml. Recomendada para pies con callos, secos y ásperos. También antes de un tratamiento podológico o de pedicura. Los resultados obtenidos son una epidermis callosa ablandada. Facilita la eliminación de callos, refresca y prepara los pies para tratamientos posteriores. Su consistencia espumosa suaviza eficazmente el epidermis, callosidades y durezas, además de tener un efecto antibacteriano. ¿Cómo se usa? Aplicamos el producto en las zonas afectadas y, para una mejor absorción y efecto, envolvemos en papel film. Después de unos 3-5 minutos, retiramos el film y el exceso de producto. A continuación, podemos seguir realizando la limpieza de los talones, en nuestro caso con pododiscos. Para finalizar el trabajo, limpiamos los pies en el modo habitual. El uso de este producto, en el caso de personas con diabetes, no debe ser superior a los 3 minutos. El siguiente producto es la crema regeneradora para pies Podologic Herbal 500 ml. Recomendada para pies secos, deshidratados y propensos a agritarse. Los resultados obtenidos son la lubricación e hidratación profunda de la piel, regeneración del epidermis y aceleración de su recuperación. Calma las irritaciones, reduce la piel callosa y aumenta la protección contra el agrietamiento del epidermis. Frena también la sudoración excesiva de la piel. ¿Cómo se utiliza el producto? Aplicamos una cantidad adecuada en la piel seca y limpia de los pies. Con movimientos de masaje, frotamos la crema en la piel y la dejamos actuar para que se absorba. La siguiente línea es Smooth Fit, que contiene productos para el tratamiento de pies regeneradores y alisantes. Sal de baño para pies de pomelo, 1500 gramos. Recomendada para el baño de pies antes del tratamiento de pedicura, piel seca con tendencia a gritarse, pies cansados que requieren regeneración y relajación. Como resultado, tendremos pies limpios y frescos, el ablandamiento del epidermis callosa, eliminación de callos y durezas, microcirculación estimulada, preparación adecuada de la piel para el tratamiento de pedicura. Además, esta sal tiene un olor muy agradable a pomelo. Es un producto contraindicado en el caso de hongos, candidiasis, verrugas inflamatorias y alérgicas, ruptura de la piel. ¿Cómo se utiliza? Añadimos 2 cucharadas medidoras de sal en 3 litros de agua templada. Se recomienda tomar un baño de pies de unos 10-15 minutos. Esfoliante de pies de pomelo, 690 gramos. Recomendado para la exfoliación de pies y rodillas, limpio en profundidad y alisa las callosidades. Como resultado, obtendremos una piel limpia, suave, lisa y fresca, preparada para la absorción de los ingredientes activos de los productos aplicados sucesivamente y preparada para la pelicura. ¿Cómo utilizamos este producto? Con movimientos de masaje, aplicamos el esfoliante en los pies. Después, enjuagamos con agua tibia y sacamos con una toalla. Veamos ahora el último producto, de la serie Podologic Lipid System. El bálsamo hipoalergénico para pies agretados, 75 mililitros. Como indica su nombre, este producto está indicado especialmente para la piel seca y agretada, con tendencia a callosidades y ayuda en la prevención del pie diabético. Los resultados obtenidos son una piel suave y lisa, regenera, protege contra el agretamiento del epidermis y calma las inflamaciones. Sus ingredientes activos son la alanolina hipoalergénica, vitamina F, aceite de canola y alantoína. Los ingredientes seleccionados suavizan, hidratan y protegen intensamente el epidermis contra la queratinización y el agretamiento excesivo. Asimismo, alivian las irritaciones y estimulan los procesos de curación y regeneración de la piel dañata del pie. ¿Cómo utilizar el producto? En la piel seca y limpia, aplicamos una cantidad adecuada de producto y dejamos que se absorba la crema. Y con esto hemos terminado nuestro review de los productos Farmona. Estos productos para el cuidado de pies se pueden combinar entre ellos en tratamientos complejos o se pueden utilizar singularmente para diferentes necesidades. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad y que te ayude a elegir el producto que necesites. Puedes encontrar todos los productos Farmona en nuestra web siberesalon.com. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Y como prometido, te dejamos aquí el código promocional con el descuento del 20% a los productos Farmona. Introduce el código FARMONA20 en el carrito para obtener el descuento. Aprovecha hasta el 10 de julio. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y tu opinión o preguntas en los comentarios. Te esperamos en el próximo tutorial. Chau! Próximo chance. Chau! TESTR nous estamosلى. Chau! 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 Chau!